Desde Infocomputer te presentamos el Lenovo ThinPad L450, un portátil de gama media ideal para desempeñar las funciones necesarias de nuestro día a día. Tiene unas dimensiones de 33,9 x 23,5 x 2,4 cm, lo que hace que sea bastante resistente, y un peso de tan solo 2,1 kg, lo que hace que sea muy fácil de transportar. Su pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD, también es antirreflectante y además cuenta con una cámara web de 720p HD para ofrecer imágenes de alta calidad. En cuanto a su rendimiento, el L450 viene equipado con un procesador Intel Core i5 o i7 dependiendo de sus configuraciones, y permite una memoria RAM de 4 a 16 GB DDR3. Además, cuenta con un almacenamiento de disco duro de hasta 1 TB o una unidad de estado sólido SSD de hasta 512 GB para asegurar un rendimiento rápido y fiable. Con una gráfica integrada o una opción al Radeon dedicada, este equipo está preparado para manejar tareas de altos rendimientos e incluso videojuegos. También cuenta con Wi-Fi, Bluetooth y una variedad de puertos incluyendo tres puertos USB 3.0, VGA, un mini display port y un combo de auriculares y micrófono. Su batería de 6 celdas con una duración de hasta 9 horas de autonomía permite trabajar de forma continua durante toda la jornada de trabajo. En resumen, el Lenovo ThinPad L450 es un portátil confiable, potente y con una gran duración de batería. Con una opción al gráfica dedicada, este equipo está preparado para manejar las tareas de alto rendimiento. Encuéntralo ya en InfoComputer al mejor precio del mercado.